que bonita que es bonita si y esta de punta tambien porque esta de la venta quebrada sacale mejor porque se le debe sacar ya entonces guardamos esto y tenemos que hacer como que estamos haciendo las vitrinas diseño las vitrinas entonces hay que sacar una foto a ti ya pero hay que adentro nomas no para afuera podríamos llevar una de estas vitrinas allá y ahí hacer como foto si ok ya 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 ya